... Bueno, como ya es tradición, todo el que se acerca a este mercado navideño... ...encuentra en primer lugar a Antolín, Antolín León... ...¿qué tal, buenos días? Hola, buenos días. Como decía, no puede faltar ya en este mercado navideño... ...situado en Badascos, en la Plaza de San Francisco... ...y además está con sus garrapiñadas y sus almendras... ...y hoy queremos saber pues cómo es el proceso de elaboración... ...de estos dos productos tan típicos navideños, ¿verdad? Bueno, el proceso es muy sencillo, además lo verá toda la gente... ...que se acerca aquí al Paseo San Francisco... ...se echa azúcar, se echan las almendras... ...se echa un poquito de agua y a darle vueltas, muchas vueltas. Muchas vueltas, pero tú dices que me comentabas que las vueltas se tienen que dar en un momento concreto... ...o sea, no es dar vueltas y vueltas así al tuntún. Hombre, claro, en algún lado tiene que estar aquí de la cuestión, ¿no? Claro, las vueltas hay que saber cuándo dárselas, en qué momento dárselas... ...porque lo que se hace es caramelo, entonces hay que hacer un buen caramelo para que envuelva las almendras, claro. En este perolo haces el caramelo, ¿no? Elaboras el caramelo y en este otro las almendras. Sí, más o menos, vamos haciendo caramelo allí, se va haciendo a fuego lento y aquí ya se le van dando las vueltas. ¿El proceso de la garrapiñada es igual? Sí, sí, ese es el proceso, o sea, se va dando vueltecitas hasta que esté el caramelo... ...que es lo que decide el maestro, cuándo está el punto del caramelo. Y bueno, decía que es tradición verlo aquí en el mercado navideño, pero también es tradición familiar... ...porque esto ha ido de padres a hijos, ¿verdad, Antolín? Sí, hombre, mi oficio, yo soy turronero de Castuera, y mi oficio, yo lo aprendí de mi padre... ...y mi padre lo aprendió a su vez de su padre, de mi abuelo, o sea, una tradición que va de padres a hijos. Es muy bonito, preservar y mantenerla en el tiempo. Hombre, la verdad, sí, hombre, es bonito, es un oficio bonito, a mí me gusta. Lo que pasa es que también es duro, pero bueno. Es duro porque, bueno, es una venta ambulante, ¿no? Sí, es duro porque estás fuera de tu casa, es duro porque tenemos que salir de Castuera a vender nuestros productos fuera. No tenéis tienda física, me comentabas. No, no tenemos tienda física, somos vendedores ambulantes, somos turroneros. ¿Te acabas acostumbrando? Hombre, claro, como todo, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, como todo. Bueno, me comentabas que el turrón no tiene época del año, es decir, no es que la gente compre turrón en el mes de diciembre o el mes de noviembre, sino que tú vendes turrón en enero, en junio, en verano. Claro, nosotros vendemos turrón todo el año. Todo el mundo, todos los extremeños que van a las ferias en verano, en casi todos los pueblos, hay un turronero de Castuera vendiendo el turrón en verano, en primavera y en invierno también, claro. Bueno, ¿cómo es el proceso del turrón? Bueno, el proceso del turrón es parecido al de la almendra garrapiñada. Lo único que lleva miel y lleva huevo. Entonces, también consiste en un batido hasta que esa pasta adquiera el punto que el maestro también decide y ya se le envuelve la almendra una vez tostada. Se envuelve y sale el turrón. Lo que pasa es que solidifica de la manera que vemos todo. Luego ya se cortan en barras, se hacen porciones actualmente, pero antes se hacían en cajones grandes y de ahí iba el turronero partiéndolo en pedazos pequeños, según querían los clientes, claro. ¿Se sigue manteniendo, Antolín, la tradición de comprar mucho turrón y consumir mucho producto damideño en estas fechas o se ha ido perdiendo con los años? No, hombre, en estas fechas es cuando ahora se está vendiendo casi toda la producción, se vende en Navidades. Lo que se está perdiendo es comprarlo en las ferias. Se va perdiendo poco a poco, aunque todavía se sigue manteniendo en los pueblos de Extremadura comprar turrón en sus ferias. Eso te iba a decir, hablas de ferias en general, no solamente la feria que contamos aquí en Badajoz con San Juan, sino la feria de los pueblos de las diferentes comarcas. Exactamente. En todos los pueblos hay un turronero de Castuera vendiendo turrón. Ya sea junio, julio o agosto. Exactamente. Además, esas son las fechas para vender el turrón. Las fechas que antes de que el sistema de distribución moderno, en supermercados, en tiendas, la única manera de comprar turrón era comprárselo al turronero cuando venía a las ferias. Antes de los años 70, a finales de los 60, cuando empezó a cambiar el mundo. Y era un producto tan extraordinario que se puede mantener intacto desde el verano hasta comérselo en navidades. Y muchas familias compraban su turrón en verano, lo guardaban entre la paja para que no cogiera humedad y lo sacaban en las navidades. Pero se compraba en las ferias. Solo existía lo que podían hacer las pastelerías del pueblo o lo que se traía a las ferias. ¿Varían los precios? ¿Comprarlo en unas épocas del año que en otras? No, no varían los precios. Nosotros no variamos los precios porque nosotros, además de que vamos muy ajustados, nosotros siempre llevamos calidad y vamos comprando sobre lo que vamos vendiendo. No es como las grandes superficies que cuando se pasan las campañas entran en rebajas para quitarse el stock que nos han vendido. No, nosotros no funcionamos así. Y el precio nuestro es siempre el mismo. ¿Qué es lo que más se está consumiendo aquí en tu puesto, concretamente aquí en la plaza de San Francisco? Bueno, lo que más se está consumiendo son las almendras garrapiñanas. Están mucho, ¿verdad? Sí, es el producto estrella del puesto. Y luego turrones, turrones también se están vendiendo bastante. Traemos turrón artesano, traemos el turrón, como dicen los clientes, el turrón de toda la vida. Nosotros traemos turrones tradicionales, traemos el duro, lo traemos en bloque, traemos el turrón blando, que es el duro molido, que se llama de almendra molida. Y luego traemos yema, traemos nata con nueces y también el blando de cacahué de toda la vida, que se ha vendido la feria, que es el de tres gustos. Luego ya sabores más modernos y eso no traemos, traemos lo tradicional. Bueno, ya se ha convertido efectivamente en una tradición, una palabra que estamos utilizando mucho en esta conversación, porque es que la Navidad es eso, es tradición, ¿verdad? Que estés aquí en San Francisco y en Badasco en estas fechas. Bueno, la verdad es que llevamos, me parece que son nueve o diez años aquí, nosotros muy contentos. Gracias por explicarnos cómo es el proceso, que mucha gente no lo sabe. Bueno, no hay de qué. Lo único es emplazarles a que vengan aquí al Mercado Navideño de San Francisco a probar las garrapiñadas. Pues ya lo saben, no duden en probarlas, no solamente las garrapiñadas, sino también las almendras. Aquí estamos con Antolín León. Gracias.